Modificar las reglas de juego cuando ya estamos en un año electoral, si se iba a hacer esto se podría haber pensado antes, pero la medida sorprendió a todo el mundo. Piense que hace solo 10 días que ingresó este proyecto al Congreso de la Nación y en 10 días va a ser ley. Siempre este tratamiento exprés de todos los temas. Lo que se dice es que cuando hay algún problema o una crisis seria que hay que modificar el calendario electoral, lo aconsejable es que el gobierno convoque a todas las fuerzas políticas y se consulte. ¿Ese debate obligado, previo? Que haya una consulta y que sea una decisión que se toma explicando los motivos. ¿Qué anuncia usted este apresuramiento? Bueno, yo lo dije en mi intervención en el recinto, yo creo que el gobierno sabe que día a día pierde apoyo popular, que día a día se va consumiendo su capital político porque cada vez la desconfianza de la sociedad respecto al gobierno nacional es mayor. ¿Y esto por qué? Porque los problemas no se solucionan, se agravan como el conflicto del campo que inició una crisis económica que hoy ya es recesión, no es que va a ser, ya es recesión porque lo que decíamos de que va a empezar, se empiezan a cerrar los restaurantes, después los comercios, ahora fábricas, y esto está generando desempleo porque la pobreza viene aumentando. ¿Qué facilitaría para el gobierno desde esta visión que las elecciones sean antes en cuestión de qué va a pasar el 29 de junio? El gobierno creo que como no puede solucionar los problemas de su mala gestión, está pateando para adelante. Entonces, bueno, tengamos la elección ahora porque ahora en la elección esta, lo que sí va a lograr, anticipándola, es perder menos número de diputados y senadores porque evidentemente en las elecciones lo que va a pasar es que va a cambiar la composición del Congreso de la Nación y que el gobierno va a perder las mayorías automáticas. Las mayorías automáticas que hoy le permiten en 10 días votar una ley de este tipo. Tienen mayoría automática en diputados y en el Senado. Eso se va a perder, votemos en octubre o en junio porque ya el gobierno ha perdido ese apoyo por ejemplo que Néstor Kirchner tenía de 60 a 70%, la presidenta hoy tiene una imagen positiva entre 25 y 30%. Entonces, esas mayorías automáticas se van a perder. El gobierno piensa que va a perder menos si las elecciones las anticipa y además como realmente la crisis política, la crisis institucional y la crisis económica más los problemas internacionales nos están impactando, seguramente en octubre la situación va a ser peor. Pero el gobierno debería, lo que la gente quiere es mejor gestión, no quiere votar anticipadamente, quiere que el gobierno se ponga enfrente de los problemas como el conflicto del campo y la solución. Por último le pregunto, en función de críticas muy duras que se escucharon hoy, ¿usted cree que esta es una votación honesta o que hubo voluntad de espada? No, yo creo que es una votación honesta, que el gobierno tiene 37 senadores propios, ¿sí? Entonces tenía el número para aprobar este proyecto. Si usted se refiere... ...en función de no tener ninguna sorpresa, ¿no? Mire, eso yo no puedo decirlo, pero evidentemente también conforme avanza la crisis y uno ve qué pasó con la recaudación fiscal en el primer bimestre del año, ha caído dramáticamente. Y sabemos que la caja, la caja kirchnerista ha sido lo que ha disciplinado a los gobernadores provinciales para alinearse y a sus senadores para alinearse con el gobierno nacional. Después de junio no se sabe si van a tener ese poder, tener ese dinero que ha disciplinado. Entonces, por eso también se ha adelantado. En el caso de Tierra del Fuego, de los senadores que se han ido del ARI, bueno, ellos mismos dijeron que van a votar este proyecto de ley porque el gobierno ha enviado coparticipación anticipada a la provincia. Entonces, que ellos mismos han admitido que, bueno, como el gobierno los está asistiendo económicamente, ellos van a votar con el gobierno. Pero eso es una suerte de chantaje, que es un chantaje que el kirchnerismo ha utilizado para disciplinar políticamente a las provincias. Es antidemocrático y no es muy federal, que digamos. Y eso se va a terminar porque la crisis económica lo que ha hecho es que ha también socavado el tema de la recaudación, que era lo que le permitió al gobierno tener ese poder tan centralizado y autoritario. Muchas gracias. Muy amable. Es uno de los votos en contra que tendrá... Tendrá...